La expresidenta Yanine es una perseguida política, veo que las cosas en Bolivia no tienen vísperas de cambiar, la justicia sigue siendo parte de un entorno que se apega al poder de turno y las cosas no cambian, están tratando de reescribir la historia, de querer cambiar qué fue lo que realmente pasó, el pueblo entero sabe cómo ocurrieron los hechos, sabe que hubo un vacío de poder, saben que hubo un presidente que huyó de Bolivia y esta fue una sucesión constitucional, este fue un gobierno reconocido por sus colegas en la asamblea, ellos mismos aprobaron la ampliación de mandato a todas las autoridades, en fin. Yo sigo viendo persecución política y persecución judicial en contra de los opositores, lamentablemente la estrategia sigue siendo la misma, tener a la gente enjuiciada, tener a la gente perseguida, tener a la gente encarcelada, buscando quebrar a las personas, quebrarlas físicamente, quebrarlas económicamente, quebrarlas psicológicamente. La señora Yanine sinceramente le mando todo mi apoyo y realmente espero que la población sepa entender que no podemos nosotros seguir viviendo con una justicia de esta manera y espero que la expresidenta Yanine sepa tener la paz mental para aguantar este escarnio que le están haciendo.